Los siguientes servicios son provistos por California a través de agencias locales de Child Support. Ayuda para localizar a los padres, establecimiento legal de los padres de un niño, crear y hacer cumplir la recaudación de pago de Child Support ordenada por la Corte, asociaciones con otros estados y países para hacer cumplir órdenes de Child Support donde un padre vive fuera de California. Child Support no se ocupa de asuntos de divorcio, custodia de los hijos o visitas. Si necesita ayuda con alguno de estos asuntos, comuníquese con el asistente de derecho familiar en la Corte Local del Condado. Esos servicios están disponibles para todos los padres y se ofrecen sin costo alguno. Adiós. 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 Adiós.